Buenos días, por este medio queremos informarle que el lunes, o sea hace dos días, ahora en miércoles, el lunes tuvimos una interesante reunión en la comunidad de Jícaro con el sector transporte, con el sector digamos la cooperativa de transporte público y también estuvo presente el director del distrito de Lortique, el señor Vladimir Ramos, con quien sostuvimos una reunión donde analizamos lo que es el arreglo o el mantenimiento en relación a la calle que del Jícaro conduce hacia Lortique o del Lortique conduce al Jícaro, exactamente ahí por donde la señora Angélica Araujo, unos metros antes de llegar donde la señora Angélica Araujo teníamos o tenemos prácticamente una amenaza de interrumpir lo que es la calle va, el libre tránsito ya que esta calle pues es muy transitada por maestros que van al Jícaro a dar clases, también en la reunión nos acompañó la directora del centro escolar del cantón del Jícaro y así pues el señor director del distrito de Lortique, Vladimir Ramos pues escuchó la petición y se comprometió pues verdad a intervenir este tramo de esta calle lo más pronto posible, lo cual ahora como podemos ver pues está haciendo una realidad que la calle pues ya hay personal de la alcaldía trabajando y al mismo tiempo pues están regando verdad este balastre que eso viene pues a ayudar, eso viene a ayudar a que la calle pues no se siga deteriorando, sabemos que no es un trabajo de una calle terminada, sino que digamos es un mejoramiento a arreglar las partes que amenazan pues con interrumpir el acceso que tenemos así mismo pues en esa reunión se tomó el acuerdo pues y el compromiso de la alcaldía de que la parte que está de donde ni Angélica, está donde Manuel Batres, que es un empedrado que está bien en pésimas condiciones que pues todo carro que transita por ahí pues se deteriora y este también se va a intervenir con un fraguado, eso quedó para el mes de octubre, así es que le agradecemos pues verdad y felicitamos al director del distrito de Lolotique, el señor Vladimir Ramos, quien pues asumió ese compromiso y dos días después de haber haberse comprometido o haberle prometido a la comunidad del Jícaro el mejoramiento de la calle pues este lo vemos que es una realidad, así es que gracias a don Vladimir Ramos por hacer realidad verdad esa promesa y esperamos pues y le hacemos la invitación al señor Vladimir Ramos que siga apoyando a la comunidad del Jícaro con lo que es el mejoramiento, el mantenimiento, el mantenimiento verdad, la chapoda del acceso pues verdad este sabemos que tenemos charrales, tenemos árboles, tenemos ramas que están obstruyendo el libre paso verdad de los vehículos así que gracias don Vladimir Ramos y y síganos apoyando con el mejoramiento de la calle.